Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será mi peguella Siempre será mi peguella Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más En el 30 Aprendí que en un lugar a donde ir Es un lugar Tener a alguien a quien ama Es una familia Pero tenerlos a los dos Es una bendición que hoy pocos Tenían de privilegio Muchas veces mis padres Me pusieron sobre sus hombros Para que pudiera ver lejos Y pudiera ver el mundo Gracias a ellos no tuve miedo Gracias a ellos Supe de la libertad y la justicia Y disfruté de la belleza Soy la mejor en la historia del mundo No alcanzo las palabras Ni la vida para explicar y agradecer Por el amor de mi familia A mis amigos Quiero agradecerles por estar aquí Por acompañarme Pero muchas gracias Porque ustedes me van a cumplir Entre todo Y estarán por siempre En el lugar Que se escuche el aplauso Para Sara Sara Dios te bendiga En el día de tus 15 años Al lado de toda tu familia Al lado de tu mami De tu papi De todas tus hermanas Y hermanos que te quieren Con todo el corazón Recuerda que esta noche es tuya Gózate Es una noche de princesas Y tú eres una de ellas Y tú eres una de ellas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Más que este tiempo de baile, son dos, tres, un, dos, tres, sin pararte de bailar Más que este tiempo de baile, son dos, tres, un, dos, tres, no permite jamás Más que estabas conferamos los dos, irguendo en el sueño del viejo sabón Con tres pasos que la luna y la historia de este tiempo falleció No hay tiempo para empezar. No hay tiempo para empezar. Te sentirás una mujer y aunque eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás todo el mundo, por eso que temblarás al presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir. Te encontrarás con tu mejor amiga, y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mariana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren vivir. 15 primaveras, 15 primaveras, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 primaveras, 15 flores nuevas, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir. Bueno, que se escuche ese aplauso para esta princesa Sara, el día de sus 15 años, al lado de toda su familia, hermanos, al lado de todos ustedes, compañeros, amigos, vecinos de esta gran familia. Entonces, procedemos, por favor, a las mesas, a tomar nuestros asientos, y poder agarrar nuestras copas para continuar con el reino. Deja atrás a su niñez, para convertirse en una gran mujer. Quiero darle todo el apoyo que necesite, y le pido a Dios que la cuide y la proteja de todos los males que hay en esta vida. Que siempre la apoye, que nunca la abandone, en ningún momento la deje caer. Y si cae, que la levante, y que sus sueños se conviertan en éxitos, para así saber que lo que le espera será prometido. ¡Feliz cumpleaños, mi princesa! Buenas noches. A todos y a todos y a cada uno de los que se encuentran en esta reunión, quiero decirles mi gratitud por siempre. Y a Dios, primero que todo, por haberme dado una gran familia, con mis cuatro hijas, mis nietos y mis nietas, y mi esposa. Cuando mi hija llegó a este mundo, sentí cosas que todos como padres sentimos. El miedo, la alegría, esa combinación que nos deja sin palabras, porque no sabemos lo que nos depara el destino. Espero que ahora, que te vuelvas una mujer, siempre tengas en cuenta los principios que te di de tu niñez, y tengas las bases necesarias para tomar decisiones. Brindo por todos los hijos de las personas que nos encontramos acá, porque son la luz que nos alumbra en los caminos más oscuros. Por mis amigos, por mis familiares, y sobre todo por ti, hija mía, que Dios me la bendiga. Una feliz fiesta, y brindemos. ¡Salud! ¡Salud! La fe de tus quince años me ha tocado No sé cómo sucedió No acaso la primera vez que nos presentaron Tal vez vivías en mi corazón Sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un gorrión Y cantar con el corazón hecho de las dos No ignores más este gran amor La maña de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor Porque niña te quiero Cuando sabes que desconoces tu hermosura Cuando tu luz brilla en mi interior Y si arriba verás niña son tu señor De todas las más preciosa flor Feliz con mi corazón ya te he probado Lo claro de mi intención De la maña de tus pocos soy esclavo Chiquilla acepta mi declaración La maña de tus quince años me lleva al cielo ¡Corten, corten, corten! ¡Vamos de nuevo! ¡Cinco, seis, siete, ocho! La maña de tus quince años me lleva al cielo La maña de tus quince años me lleva al cielo Traigo en mi alma y mi corazón La maña de tus quince años me lleva al cielo Vivir sin ti no puedo La maña de tus quince años me lleva al cielo Desde mi corazón No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta noche esta noche No, 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 no No, 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 no Como el sol de la mañana 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 Como el sol de la mañana